Agentes del Organismo de Investigación Judicial en Pérez Celedón llevaron a cabo este miércoles un allanamiento en la comunidad de San Pedro. Se trató de una estructura tipo búnker. El objetivo inicial era detener a dos personas. Sin embargo, a la llegada al sitio solo estaba un hombre de apellido Araya, de 28 años de edad. A esta persona le decomisaron 65.000 colones en efectivo, en billetes de baja denominación, que se presumen son parte de la venta de drogas. Asimismo, 245 dosis de crack en presentación tipo piedra. El objetivo principal no estaba en el lugar, pero fue detenido horas después en vía pública cerca de la zona. En este caso era un hombre de apellido Campos, de 54 años. En su caso, le decomisaron 7.000 colones en billetes de baja denominación y 30 dosis de aparente crack. Ambos sujetos fueron pasados con un informe público para lo que corresponde.